Nos encontramos en la asociación El Triunfo. Tras mío pueden ver alrededor de seis chancherías que funcionan de manera informal. Estas chancherías todos los días botan sus desechos a ese estanque que provocan olores nauseabundos. En medio de moscas y basura viven los más de 150 pobladores de la asociación El Triunfo del Distrito de Cerro Colorado, producto de las chancherías que hacen del lugar un basural. Los problemas constantes tenemos, y acá en la asociación El Triunfo hay niños, niñas, hay también educación, tenemos también el centro de educación inicial de centro de Cedro Colorado, los niños, hacia dentro de las basurales, hay las moscas, de todo, ¿no?, acá de las chancherías, todo el tiempo y a pesar, hemos dado documentos, hemos presentado y presentado al consejo, municipio, nacen, asumen, un ratito, Se viene, ya vamos a hacer, ahí se queda todo. Ya vamos a hacer, ahí se queda todo. Así como escuchó, a pocos metros de estas chancherías se encuentra un pronoí. Muchos de los pequeños se enferman de diarrea por alimentos contaminados que consumen. Es por eso también el motivo que no nos han dado la resolución para que esto ya funcione realmente como un nivel inicial, porque tenemos aquí atrás las chancherías por toda la... ¿Qué problemas ha ocasionado a los pequeñitos? Primero tenemos las enfermedades sobre la diarrea, por la mosca que viene, demasiada mosca ahí. Los niños hicieron un pedido a las autoridades. No a las chancherías. Lo lamentable es que este grave problema no es el único. Este jardín fue construido desde hace cinco años por la anterior gestión edil. Sin embargo, no ha recibido el mantenimiento que requiere. Lo podemos observar en su infraestructura y en los pocos juegos que los pequeños tienen para jugar. Otros están oxidados por las lluvias de inicios de año. Lo construyen y después lo dejan en abandono. Necesitan mantenimiento. Es realmente que los padres no pueden, no pueden hacer ellos mantenerlo, ¿no? Claro que nos apoyen, pero no en todo. Y como vemos acá los juegos, falta pintura, todo eso, que nos ayuden, que realmente necesitamos esa ayuda, sobre todo para los niños. Pero los niños no son los únicos que deben vivir con estos edores, pues el olor que emana en la basura y las vísceras de los animales que son sacrificados son insoportables. Según los vecinos, por las tardes se acentúa más. Hay mucha chanchería y el olor, pues viene para estar todas las tardes, es insoportable los olores. En la mañana y en la noche es horrible el olor. ¿Y cómo se han hablado ustedes con los dueños de esa chanchería? Ellos tienen, dice, permiso de la municipalidad para poder tener esas granjas. Acá no más está la chanchería, toda esta parte, entonces totalmente ahí se juntan los perros, lo botan los huesos, las menudezas, las tripas, y de ahí vienen las moscas y todos los perros que se juntan y suchen la calle tantos perros. ¿Ustedes han dicho eso al municipio, o sea, a las autoridades para que las cierren? Sí, hemos dicho que años pasados tampoco, y sí, vamos a hacerlo, así nomás nos ha dicho, y después casi nada, y nada se quedó, así nomás va pasando el tiempo. También hemos pedido al alcalde, que era todavía el señor Manuel, pero no sé si hayan hecho algo, porque como crían chanchos viene bastante mosca, tenemos demasiado, las moscas demasiado. Usted puede ver moscas en abundancia, una cosa, botas ahí, por eso es alto que la mosca viene. ¿Se han presentado bastantes enfermedades? Sí, bastantes, con los más chiquitos más que todo, se ensucian la mano, o comen, se embarran todo, incluso los perros traen así chanchitos muertos, incluso la cabeza de caballo han traído, y ya pues está ahí botado, no hay, o sea, no, el alcalde debe ser más cuidadoso yo creo con eso, porque cuando están en, por ejemplo, ahorita están en campaña y prometen muchas cosas, mientras que están en campaña se ensucian hasta los zapatos, pero una vez que están sentados en el señor municipal se olvidan de nosotros, o sea, no tenemos ese apoyo. Los problemas de agua y desagüe son otro de los problemas que deben afrontar los pobladores de Cerro Colorado, especialmente los moradores de la Asociación Montserrat, que padecen de la falta de agua, desagüe, luz e inseguridad. No hay agua, agua potable queremos nosotros, sí, no hay agua y la luz, la luz definitiva también no hay, es el número público nomás, o sea, es así, como digamos, es un medidor para todos. ¿Hay un medidor para toda la cuadra? Sí, para todo, para toda la asociación. Nosotros tenemos, en las piletas son todos los días, piletas públicas nomás, pero en las casas no tenemos agua. ¿Hay tres de aquí todos los días a las piletas? Sí, sí, todos los días a la pileta. ¿A juntar agua? No hay preocupación, nada, es que no, ni siquiera vienen a mirar nada, es que es parte oscura es esto, sí. ¿Hay inseguridad? Sí, no hay ni cerrados, no viene, porque más que todo viene de lluvia, nada más viene, viene así. ¿De acá, de Cerro Colorado no viene? El asfalto de las calles es otro problema que los vecinos de Cerro Colorado exigen se resuelva. Digamos, los vecinos necesitamos, todos los vecinos requieren acá, sí, del asfalto. Puede ser, digamos, vía principal, el vía principal es importante. Pedimos también para volquetes, así para rellenos, que no haya allá esos torrenteros. Tampoco no hay nada, no hay. Ella es doña Reina. Hace tres años perdió a su esposo, quien fue atropellado por un irresponsable cuando cruzaba esta vía, la vía Arequipayura. Pide se construya un puente peatonal. Acá he perdido a mi esposo y varios fallecidos, como desde que yo vivo hace 15 años acá, hay como 40 muertos. Algunos han puesto su michito, algunos no. Porque aquí yo he perdido, hace tres años pasaría, recién mi esposo, el día 24 de diciembre perdí a mi esposo. Impensable, estaba cruzando y de abajo viene el carro y la pisa, todavía de remate se fuga. Yo pediría a las autoridades que pongan por rompemuelle, por lo menos ahora que estamos en pleno de candidatos, bueno, podríamos nosotros apoyar al señor alcalde de Yura, o sea, al que va a ingresar. Este pertenece a la mitad para Cerro Colorado y otros para Yura. Entonces, nosotros quisiéramos, por favor, a todas las autoridades, pediría yo, yo tengo mi hija, que me quede mi hija, mi nieta. Yo no quisiera perder más y los demás vecinos, muchos han perdido a su esposa, sus hijos, las niñas salen del colegio, tiras, puré lo hace el carro acá, puré. Sus corazones están saltando en la pista, da pena. Hay tropillos, hay choques, hay los carros que no se cuadran bien, esos carros de Cono Norte que bajan, no se cuadran bien. Allá se para de la media casi de la torrentera, ¿dónde va a pasar? De acá se cuadran, toditas se cuadran, eso nosotros queremos, eso estamos pidiendo porque muchos acciones pasan a los niños escolares y a los abuelitos, todos esos acciones han pasado. A pesar de los pedidos de las asociaciones a Pipa, Monserrat y El Triunfo, las autoridades no hacen nada por construir este importante puente. Si comprometen de una cosa y otra cosa, no cumplen las cosas como debe cumplir, como se ha comprometido para antes de entrar y así también deben hacer trabajos, obras. Deben cumplirla. Deben cumplirla, eso yo pediría. Los vecinos se sienten abandonados por la autoridad de VIL, Jenny Valdivia, que dicho sea de paso postulará para ocupar nuevamente el sillón municipal. ¿Es la alcaldesa que venía alguna vez? Acá, acá no. No, no, no. ¿Cómo es el trabajo de la alcaldesa? Acá, acá lo tiene muy abandonado. Demasi abandonado lo tiene, no, no se preocupa. ¿Cómo estábamos las asociaciones? ¿Votaría por ello o diría que se está haciendo? No, no votaría. Jenny Valdivia, ¿qué ha hecho por él? Nada, nada, absolutamente, ni siquiera, hasta las fiestas ni conocemos. ¿Nunca ha venido? Nunca ha venido. Acá el triunfo, asociación viviendo el triunfo, nunca ha venido. Ni un minuto, nunca. La alcaldesa Jenny Valdivia afirma que esta zona es industrial y fue destinada para chancherías desde un inicio. Lamentablemente, los asentamientos humanos llegaron después. Bueno, tendríamos que hacer de repente un trabajo, no solamente Cerro Colorado, sino también con la provincial, para ver cómo podemos ver la forma de erradicar, ¿no? Porque ya esto ya ha quedado céntrico, estas chancherías. De todas maneras, se tiene que dar una solución y no puede quedarse ahí, ¿no? Tenemos que ver la forma de ya erradicar a otros lugares donde ya no haya población. Con respecto a la falta de puentes peatonales, afirmó que propondrá un proyecto para la realización de estas obras. Pues, a ver, señorita, yo he sido regidora, nuestra función no es administrativa, sino fiscalizadora. Yo estoy poco tiempo como alcaldesa de Cerro Colorado y ese proyecto, si bien puede ser factible, lo vamos a hablar con la población para iniciar los trámites de iniciar estos proyectos, que no solamente se necesitan en esta zona, sino a lo largo de toda esta avenida que va a carretera hacia la sierra. El presidente de la asociación El Triunfo pide a las autoridades que se preocupen más por ellos. A los señores, a los alcaldes que entran, pero que vean a los pueblos lejanos que estamos, a esos pueblos alrededor de la gente que nos visitan, que nos vean, cómo estamos viviendo. Justamente, por eso a ellos, que sean una persona compartiente, que nos atienda, que nos tenga una atención. ¿No? Nosotros también por algo, nosotros, a ellos también vamos a elegir, ¿no? Y también, ellos también, que nos recuerda, que nos apoya, que con eso apoya también que tenga, las obras, todo. Así que si usted es vecino del distrito de Cerro Colorado, asegúrese que su voto sea para el más indicado.